Bienvenidos a toda la comunidad educativa. A través de esta presentación estaré desarrollando el tema denominado La importancia de la educación desde las ciencias jurídicas. Quien les habla, María Teresa Romero Melgario. El conocimiento científico de la educación desde las ciencias jurídicas es importante, ya que a través de ello los estudiantes de todos los niveles educativos pueden alcanzar un desarrollo pleno, integral y permanente, garantizado en la Constitución de la República del Paraguay del año 1992, y con ello proporcionar la posibilidad de ampliar los conocimientos y aplicarlos en una situación completa. Desde las ciencias jurídicas, la educación tiene un rol preponderante al contar con normas jurídicas que sustentan el Sistema Educativo Nacional, las cuales son la Ley 1264 General de Educación, la Ley 4995 de la Educación Superior y la Ley 136 de Universidades, que establecen la aplicación efectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje a favor de los sujetos de derecho que son los educadores y educados. Las normas jurídicas que sustentan todo el sistema educativo tienen carácter obligatorio, por lo que en caso de su inobservancia establecen sanciones de carácter administrativo o judicial. El objetivo del mismo es describir la importancia de la educación desde las ciencias jurídicas. La metodología utilizada es la descriptiva con enfoque cualitativo, ya que reseña rasgos, cualidades o atributos de la población estudiada, y en este caso específico se describió los rasgos de la educación desde las ciencias jurídicas. La educación de calidad. El objetivo de desarrollo sostenible, específicamente el numeral 4, tiene por finalidad garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Es por ello que en la actualidad una educación de calidad busca garantizar el acceso para todos sin distinción y discriminación alguna, haciendo partícipe a la familia, la sociedad civil y el Estado a los efectos de fomentar y fortalecer el mismo. La Constitución del Paraguay del año 1992 en el artículo 75 hace referencia a la responsabilidad educativa, la cual recae en la sociedad y en particular en la familia, en el municipio y el Estado. Para que la educación sea de calidad, y teniendo en cuenta que la organización del sistema educativo la corresponda al Estado, éste debe contar con una política educativa que sea realmente aplicable a todos los niveles de la educación, tanto para los profesionales educadores como para los educandos. Crear sociedades pacíficas e inclusivas. La ODS número 16 busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, específicamente en la meta del objetivo número 16, inciso B, que pretende promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. En este sentido, es importante contar con una regulación jurídica en el ámbito educativo, a fin de que el mismo sea acatado por todas las personas y con mayor razón a los que tienen a su cargo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El sistema educativo debe estar acorde a los delineamientos jurídicos que le dan sustento al ente regulador, a fin de exigir su cumplimiento, y por sobre todo, que la educación sea a favor de un desarrollo sostenible, allanando todos los obstáculos que puedan impedir la consecución del mismo. La sociedad civil y los profesionales deben conocer e implementar las regulaciones jurídicas, así lo establece el artículo 1 de la ley 1183, que dispone la obligatoriedad de las leyes en todo el territorio de la República del Paraguay. Los mismos se encuentran en consonancia con el sistema educativo a los efectos de hacer posible accesible la educación de calidad para los educados. La educación en el área de las ciencias jurídicas. La educación es un derecho fundamental que tienen todas las personas. Es por ello que, desde el ámbito de las ciencias jurídicas, se encuentra regulado y garantizado el cumplimiento efectivo del mismo, estableciendo mecanismos coactivos en el caso de su inobservancia. Según la Constitución Nacional de la República del Paraguay del año 1992, la formación permite el desarrollo de la potencialidad del ser humano para toda la vida. Es por ello que la educación debe ser permanente e integral a fin de fortalecer todas las áreas del conocimiento. Uno de los fines de la educación es la de ser integral, permanente y que todo sistema proceso debe estar integrado siempre según el contexto cultural de la comunidad. Con ello, se pretende desarrollar la personalidad humana, promover la paz, libertad, la justicia social y los lineamientos que el propio sistema educativo establece con miras a erradicar la discriminación en cuanto al contenido educativo. Así también, al hacer referencia al acceso de la ciencia para fomentar la investigación en el sector educativo y con ello reforzar el proceso de aprendizaje tanto de los educadores y educandos. Finalmente, la norma jurídica establece obligaciones por parte del Estado, ya que como se mencionó más arriba, es el ente que instaura los lineamientos del sistema educativo de manera permanente y sostenible. Por lo que, por mandato constitucional, la educación escolar básica es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas. Además, debe fomentar la enseñanza de mando medio, así como la superior o universitaria. Podemos concluir con este ensayo que se pudo describir los aspectos más relevantes de la educación desde las ciencias jurídicas, ya que se ha observado que existe una gran cantidad de normas jurídicas referentes al mismo, que hacen posible que el sistema educativo cuente con un respaldo legal en caso de su inobservancia. Además, con la incorporación de los objetivos de desarrollo, sostenible en el sistema educativo, se busca reforzar el cumplimiento de lo que ya establece la norma jurídica en relación a la calidad, discriminación y el acceso a toda la población. Es por ello que es necesario generar conciencia en cuanto al conocimiento del ordenamiento jurídico del sistema educativo, las políticas públicas y el objetivo de desarrollo sostenible, que hacen referencia a una formación continua y permanente a todos los sectores involucrados, en este caso, la familia, la sociedad, el municipio y el estado. Gracias.